A mí me impactó la primera vez que llegamos a Ecuador, a mi país. Fue algo increíble. Me sentía tan orgulloso ver a mi familia, a mis amigos ahí en el show. Fácilmente Viña del Mar. Viña del Mar para nosotros fue increíble. Eso fue algo de otro mundo. Podría poner ahí la noche en la que ganamos y nos convertimos en silencio. El día que llenamos el Choli, cuando hicimos el Choli, y estar en Japón. Para mí cuando fuimos a Alto de Chabón, en RD, fue duro. Durante el silencio tuve a mi hija, eso fue como que un momento impactante. Me quedo con el club tour. Pasaron cosas muy interesantes. Lo tuyo, lo tuyo. Cuéntame, cuéntame. Que fue un tour como bien divertido. Trambón, ¿verdad? ¿No les pasó? Sí, sí, claro. La pasamos brutal, que me sentí. Sí, tú y yo, estáis todos todas. La pasamos increíble. Tú te lo gozaste, ¿verdad? Sí, sí.